¡Pasar la luna! Veo caer las hojas, pero el otoño viene florido Junto a mí florece el amor, una vida en el camino Los árboles dorados se reflejan en las aguas Van vestidos sus colores y desnudas van sus aguas Veo que no estoy sola, el otoño ya no es otoño Veo que no estoy sola, el otoño ya no es otoño Viendo caer las hojas Pienso que acaso habrá de tratarse de algún escoquismo Mientras primavera en mi renace Oigo anunciar los fríos, me dicen que ya refresca Cuando todas oye ardores, impetus de sabía nueva Truje a mi paso el bosque, del marrón al amarillo Más mi corazón renace, verdeante y florecido Veo que no estoy sola, el otoño ya no es otoño Veo que no estoy sola, el otoño ya no es otoño Junto a mí florece el amor, junto a mí florece Palpita en mi corazón, junto a mí florece Y junto a mí florece el amor, junto a mí florece Palpita en mi corazón, todo reverdece 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 Gracias.